hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy voy a preparar unos cupcakes en la parte de arriba le vamos a hacer estas hermosas princesitas que estoy segura a sus hijas les encantarán recomendadísimas para mesa de postres o fiestas infantiles estos pastelitos son muy sencillos y rápidos de hacer vamos a ver su preparación y si te gusta por favor ya sabes regálame tu like gracias estos son los ingredientes y accesorios que necesitamos para los cupcakes o pastelitos de princesas necesitamos pan para pastel yo voy a usar estas cajitas esta cajita es de 432 gramos son muy prácticas tienen un sabor delicioso por la parte de atrás traen sus instrucciones e ingredientes esta cajita me pide tres huevos media taza de aceite vegetal una taza de agua ya los tengo aquí una base o charola para hornear sus panecitos unos capacillos yo voy a usar estos en colores pero ustedes pueden usar el color que gusten glaseado para pasteles o betún es lo mismo tiene que ser un glaseado firme para que puedan salirle los solancitos de las falditas bien marcaditos yo voy a usar este de esta cubetita que ya viene preparado y muy firme colores en gel para pintar nuestro glaseado mangas pasteleras un tip o duya como este al final del vídeo les voy a dejar la información si no lo tienen y gustan comprarlo aquí les dejo la información al final del vídeo los torsos o figuras de princesas los pueden encontrar en cajitas como estas estas son cajitas para dulces recortan la figurita y ponen un palito atrás y listo también pueden bajarlas de internet e imprimir en papel opalina vamos a empezar con la preparación del panecito pero antes de empezar a batir vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados vamos a verter estos ingredientes a un molde los tres huevos la taza de agua media taza de aceite vegetal la cajita de pan completa lo vertemos a un molde batiremos a velocidad media de uno a dos minutos hasta que se incorporen ya tenemos nuestra charola los capacillos listos la mezcla del pan yo la pongo en una manga pastelera para que me sea más fácil vamos a verter nuestra mezcla a los capacillos y solamente hasta la mitad para que al momento de que se levanten no se nos vayan a tirar o queden muy altos los panecitos enseguida los llevaremos a nuestro horno que ya tenemos precalentado y dejaremos hornear entre 20 y 25 minutos después de ese tiempo cuando ya los vean cafecitos haremos la prueba con un palito y si el palito sale limpio eso quiere decir que ya están los cupcakes lo retiraremos del horno y dejamos enfriar mínimo 30 minutos los panecitos ya están fríos ahora le vamos a hacer su faldita con esta crema o glaseado que tengo por aquí lo vamos a pintar en color azul el color es en gel y es especial para comer el color se agrega poco a poco hasta obtener el color deseado vamos a ponerle la duya a la manguita pastelera y la vamos a rellenar con el glaseado que ya tenemos por aquí vamos a tomar nuestro panecito con la mano izquierda lo vamos a ir girando poco a poco nuestra crema la vamos a sostener fija con la mano derecha solamente giraremos el panecito con nuestra mano izquierda así vamos a estar dándole vueltas hasta hacerle tres niveles o tres holancitos a la faldita como pueden ver aquí si ustedes quieren la faldita más chiquita que se les vea más el panecito tienen que hacerla más adentro si la quieren más grande háganse la masa afuera terminamos en la parte de arriba y hacia el centro como dándole un poquito para que se le vea la cinturita y pondremos nuestra figurita vamos a hacer otra en color amarillo el glaseado lo pinté con el mismo procedimiento del color azul haremos otra faldita igual que la anterior girando nuestro panecito con la mano izquierda haciéndole tres holancitos hasta llegar a la parte de arriba jalamos hacia el centro cortamos y listo pondremos nuestra figurita prepararé un color especial color menta que casi no encontramos en la tienda este lo voy a preparar con azul y verde agregamos un poquito de cada uno mezclaremos perfectamente hasta obtener un color verde menta ya por último voy a hacer a la hermosa sirenita con el procedimiento de las anteriores y con este mismo procedimiento ustedes pueden preparar las princesas que necesiten terminamos en la parte de arriba hacia el centro y acomodando pondremos la figurita y listo ya están terminadas las princesas yo las acomodé en vasitos como estos nada más para que el vestidito luzca más pero esto es opcional así es como lucen ya terminadas estas hermosas y deliciosas princesas estoy segura que las niñas no se las van a querer comer recomendadas para fiestas infantiles mesas de postres o para algún regalito que quieran hacer esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustaron por favor regálame tu like comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis gracias y hasta el próximo vídeo